Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift, aquí les habla ZomicWafter. Bueno chicos, como es costumbre en el canal, les traigo la guía de Hekaren, el próximo campeón que llegará a Wild Rift el día 20 de septiembre, este miércoles. Así que estén atentos, señoramente, y pasen cómodos porque hablaremos de todo, sus habilidades, las bug que va a utilizar, los matchups, los combos, en fin, todo lo que necesitas saber. Obviamente antes de jugar Hekaren. Vamos a comenzar con sus habilidades, primero su pasiva Sendero de Guerra. Hekaren obtiene daño de ataque igual a un 12% de su velocidad de movimiento, obviamente es una pasiva que le da súper bien con el tema de la tercera habilidad, que le da velocidad de movimiento. Obviamente también tiene buena sinergia con lo que sería el Fantasmal, por ejemplo, como chiste invocador. Ahora pasamos a lo que sería su primera habilidad, Alboroto, y con el primer toque de la habilidad Hekaren aumenta el área de daño y libera su ataque automáticamente. Cuando el tiempo de carga alcanza su límite, puede tocar nuevamente la habilidad para hacer el corte más rápido, pero con menor rango de ataque. Además Hekaren hace más daño cuando tiene el máximo de rango de la habilidad, saca como un crítico, si pueden notarlo. Y bueno, como ya saben, esta habilidad es un poco diferente a como funciona en PC. En PC es como más automática, es un corte leve. Lo que va a hacer en Wild Rift es que, bueno, es cierto que se carga, pero como digo, hace más daño, tiene más rango, o sea que esto le va a servir realmente mucho. Si lo quieres hacer algo de un corte mucho más fácil también lo puedes hacer. Así que ya creo que esto le da un poquito más de variedad al campeón, tanto de poder hacer algo más melee, tanto como también poder hacer un poquito más de daño en área. Ahora pasamos a lo que sería su segunda habilidad, espíritu de pavor, y es que Hekaren obtiene armadura, resistencia mágica y causa daño mágico a los enemigos cercanos durante 4 segundos. Al causar daño al objetivo, puedes curarte a ti mismo y esta curación se ve reducida en un 50% contra súbditos y monstruos de la jungla. También tenemos su tercera habilidad, carga devastadora, que es que Hekaren gana un 25% de velocidad de movimiento, que aumenta hasta un 65% en 4 segundos. Mientras tenga la habilidad activa, Hekaren se lanzará hacia el objetivo causando daño físico adicional y también lo empujará en esa dirección. También tenemos su definitiva, impacto de las sombras, y es que invoca soldado fantasma y carga hacia adelante causando daño mágico, de esa también una onda de choque al final de la carga, que infringe miedo desde 0.75 segundos a 1.5 segundos según la distancia recorrida. Así que es una habilidad que, digamos, puede escalar de esa manera, bastante buena en teamfight, buena para iniciar obviamente, es un campeón que tiene mucha movilidad, buen banqueo, en fin, realmente va a ser un gran campeón para la jungla. Como lo saben, su honor principal, como les digo, es de jungla, obviamente se podría jugar de top como rol secundario, pero lo vamos a ver principalmente en la jungla y se va a destacar ahí, al menos en su lanzamiento. Bien, hablando del orden de sus habilidades, chicos, la primera habilidad para maxear es la primera, obviamente, hay que hacerlo. Después maxeamos la segunda habilidad y por último maxeamos la tercera habilidad. Hablamos un poquito de algunos protips y combos que vamos a tener con Hecarin, cosas interesantes que quizás no sabían ustedes. Comenzamos con lo primero, ¿no? El combo básico de EPS es un autoataque, después tenemos la primera habilidad y la tercera habilidad. Este es el combo básico para hacer quizás el mayor daño posible en el menor tiempo, ¿no? Como digo, combinando un autoataque, primera habilidad y tercera habilidad. También tenemos algo interesante y es con la segunda habilidad, que es que puedes curarte más si usas el smite más tu segunda habilidad. Eso es algo que poca gente sabe, pero por ejemplo, teniendo dos ejemplos aquí, mira, a la izquierda, vemos que un smite común puede curarte, en este caso, 287 de vida, ¿no? Puede ser más o menos, dependiendo del nivel y todo lo demás. Pero bien, si usamos la segunda habilidad y tiramos el smite, nos curará 100 más de vida, como pueden ver en el ejemplo de la parte derecha. Esto parece solamente un detalle, pero te puede ser muy útil en muchas situaciones. Así que, tenganlo presente, que saben, activando la segunda más el smite te puedes curar mucho más en la jungla. También tenemos que su tercera habilidad, por ejemplo, es capaz de atravesar muros. Así que esto realmente puede ser muy útil, tanto para escapar como para iniciar a enemigos que estén también dentro o cerca, digamos, de las paredes. O sea, en fin, es una habilidad que te hace atravesar las paredes, como digo, si hay un objetivo cercano dentro de lo que sería el rango de la habilidad. Saben que pocos saben y que obviamente por ahí la gente va a querer caminar alrededor de las paredes o buscar enemigos ahí casi que a melee. Pero puedes hacerlo un poquito a distancia, esto te puede ayudar en muchas situaciones. Así que es algo muy bueno. También tenemos que un combo clásico que puedes hacer con Hecarim es ultiar a máximo rango y golpear desde la espalda al enemigo para echarlo hacia atrás. Es similar, digamos, a un inset que con Lee Sin, por ejemplo. Lo mejor es que obviamente que puedes causar el Fear con la ulti y básicamente el enemigo no tiene mucha respuesta ante tu iniciación. Así que es algo muy bueno, efectivo y es algo que es que este combo realmente es mortal con Hecarim para lo que sería el enemigo. Hablando de la ulti, también tenemos un detalle importante con ella y es que el Fear como tal lo causa dentro del círculo. Saben que ese círculo, digamos, cuando quieres caster la habilidad, pues ahí. O sea, si el enemigo realmente no está dentro del rango de ese círculo, podrás hacerle daño, obviamente, pero no vas a causar el Fear. Así que es importante cuando quieras iniciar, cuando quieras entrar a una teamfight, cuando quieras hacer una iniciación al enemigo, tener en cuenta esto, ¿no? Ahora, además, de lo que serían las Bulls y las Runas, tenemos como, obviamente, algo importante, chicos, Ejizo Invocador Fantasmal. Creo que esto va a ser clave. Flash con Hecarim no va a ser realmente lo más óptimo, el Fantasmal le va a ir mucho mejor. Ya hablamos de su pasivo y eso, y además, el campeón realmente va mucho mejor con esto. Hablemos de los ítems, ¿no? Tenemos como Bull principal, realmente, que se va a utilizar en el PB, es lo que se está usando, y yo realmente probé todo, absolutamente todo. Y esto le da de maravilla. Es cercenador, cuchillo oscura, danza de la muerte, más dos ítems tanques. Que puede ser cualquier otra cosa que quieres ponerle. Un corazón de hielo, apariencia espiritual, no sé, un Randuin, de qué es hacer después, como ítem final, un ángel guardián. Lo que tú quieras agregarle, realmente, para potenciar la build, pero como core, cercenador, cuchillo oscura, danza de la muerte, es una belleza con este campeón. Es cierto que el juego te va a recomendar Bulls muy feas, muy feas. Esa, realmente, que no le vienen demasiado bien a Hecarim. Así que hay que tener cuidado con eso. Esto sería lo más óptimo a nivel general, es una belleza. Es cierto que hay Bulls con más daño y con cosas así, pero realmente lo que estuve probando y lo que vi yo, cómo se desarrolla el campeón con esta build, es que es un campeón que tiene mucho daño igual, exactamente igual con esta build, tiene mucho más aguante, obviamente, y eso lo hace imparable. Es una locura como se cura, como se baja cualquier tipo de campeón. Realmente es lo mejor, como digo, en términos generales. Tenemos como runas conquistador, tenemos tormenta creciente, golpe de gracia de última batalla. Realmente, para mí, última batalla súper mejor, realmente, con este campeón. Pero bueno, cobramos muy bien. En cualquier caso, tenemos también leyenda tenacidad y crecimiento excesivo. Realmente, esto va a ser lo mejor con Hecarim en cuanto a lo que se irá a sus runas. En cuanto a los matchups, que ciertamente ustedes también quieren saber cómo se desarrolla con ciertos campeones, para mí, en cuanto a cómo está el meta, Hecarim va a sufrir un poco con campeones que tengan muy buen early en Wildrefg. Pero muy buen early, ¿no? Actualmente, por ejemplo, va a sufrir con Pantheon, que seguramente va a estar mucho más fuerte que él en cuanto a las primeras etapas de la partida. Eso va a ser un poco peligroso para él. Tenemos también a Lee Sin, que es un matchup, es un skill matchup en general. Pero bueno, Lee Sin también como está, y Pantheon son dos festias del early game. Y otro en el cual le puede complicar un poco la vida es Ramos. Los tres, como pueden ver, son una presencia en early muy superior a Hecarim. Pero también, en cuanto a campeones que le va a ser favorable enfrentarse por lo menos Hecarim, es contra Gwen, contra Gukong, contra Lilia. Ese tipo de campeones realmente se los farmea. Así que Hecarim es muy potente contra ellos. Votos positivos de este campeón, chicos. Por si lo quieren saber, cómo se desarrolla su gameplay. Y cómo destaca realmente todo lo que puede probar y lo que puede ver. Y cómo va a salir realmente en Wild Rift. Tiene una muy buena limpieza en la jungla. En la realidad es un campeón que farmea súper bien en la jungla. Rápido, encima no pierde casi nada de vida. Tiene muchísima movilidad. Por ende, obviamente tiene excelentes gankeos. Es un campeón realmente muy bueno para ser proactivo, para buscar todo el rato gankear. Ese tipo de campeón en el cual farmea y se gankea, farmea y se gankea. O sea, eso es lo que tienes que estar buscando con él, ¿no? Tiene muy buena teamfight. En realidad ese campeón se destaca también mucho ahí. Con el tema de la definitiva, un fair en área prácticamente. Y toda esa movilidad y esa iniciación que tiene. Lo hace realmente muy potente en las peleas por equipo. Y también es un campeón, como digo, que puede ser obviamente una buena front. O sea, es un campeón que puede estar al frente recibiendo daño. Y porque tiene obviamente mucho aguante, mucha durabilidad. Como digo, es un campeón que se cura mucho. Que puede estar al frente ahí y hacer perder mucho tiempo a lo que sería el equipo enemigo. Y funciona muy bien de esa manera. Así que realmente, como lo pueden ver, el campeón va a salir bastante fuerte. Es la realidad. Seguramente después lo van a tocar un poco cuando avance. Pero en sí, al principio, va a ser una bestia. El campeón va a ser una bestia. Así que, nada. Espero que les haya gustado mucho el video, como siempre. Aquí les hablo SonicWafter. Nos vemos en la próxima. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!